el fotógrafo famoso bienvenido bienvenido y gracias hoy enseña la tuya y ese plan te va a pura edición mire no eso significa de que aquí el camarada profesional que profesional obviamente si a veces guarda y quita la panza si ahí le puede hacer milagros un ejemplo si yo le pido que me tomen las fotos con esta gran paga que manejo usted me deja así delgadito con los cuadritos y todo te pongo otros ojos de color como como 6 centímetros dijo dijo adan digo 156 yo creo que es mucho 6 mire este anda penoso este anda penoso y por qué pues no es por nada pero lo que yo les pedí ahorita es que vienen tan tímidos no como la última vez que quiero ver venían con todo la primera vez hay gran diferencia yo sé por qué andan tímidos porque la vez pasada nos dijeron que si subían de suscriptores nos iban a traer algo ay 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 es cierto por eso le traemos al fotógrafo ahora que es cierto y entonces salió como la vez y pasajera que no tengo que llevar a la faixa y nunca tuvimos para la para la vez y la ayuda faixa nos prometió gorro y calcetines que más es la que más está bienvenido de guardada muchas gracias por asistir una vez snapshot la belleza y ahí estaban el toque cuando Honor cuando supuestamente pensamos que ya todo iba a cancelarse y todo esto yo le dije a él y el ven decepcionado me dijo no puede ser cuando íbamos al mismo día porque algunos se comprometieron volver a vivir lo mismo de siempre exactamente me acordaba que había visto una portada de chito pero viene con ellos así o más declaradas entonces nos gustaría seguir charlando pero se va a quedar ahora por fin al final entonces vamos a comenzar ya porque ya es tarde ya más tarde fregamos charlamos saben que tenía ahora ya llegamos a terminar está cansado como se va pero con los suscriptores que se quedan ahora vamos a hacer una cena ya estaba chivo ya llegan los carros y todo una cena ya con huevito picado llevar la silla al puente al puente a la luz así sí 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 camaroncito conseguí banano papayito para comer domingo nos desvelamos todo el día mismo todo el día nos desvelamos toda la noche mañana dormimos nada problema pero con permiso y sigan platicando y vamos a comenzar ok estamos redis voy a ser redis apretos no tiene batería bueno después me lo pasaba porque estoy con quien me dice que en el romper o café o de sila yansi que en el romper o café o pero si se fijan son muy empinados también y son tostados digamos que fueran como suavecitos y que se acomodaran el pie pero no se acomodan ni nada pero es que saben que fue lo malo que nosotros hicimos fue no poner ay no ensayar con ellos para no ensayar con ellos para acomodarnos porque ahorita lo sentimos raros porque es la primera vez que todas las cosas aunque fíjate que si hubiéramos ensayado siempre nos hubiera pasado lo mismo pero al principio porque acordate acordate que los pies te sudan y todo y más que son lisos de la punta molestan más imagínate en el ensayo que es como tres horas de ensayo y andarlo con ella obviamente no va pero hay que aguantar muchachas con los cuartos a uno ella se se ve bien bonita si se ve bien bonita ah no es que la hermana de la Daisy se ve bien bonita si como que no fuera hermana de la Daisy ajá ¿sabes a quien se parece en la carita a ella? ¿a quien? a la Quacky ajá se parece bastante a la Quacky si se parece en la maquillada se parece más todavía a una compañera a una compañera no se va todavía verdad no no ok ok yo pensé que ya porque vi que estaba dando el regalo dije yo se va que ya se va no se la costumbre de entrar el regalo por allá pero se lo entregué no si 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 pero yo dije no creo que vaya es que estamos dando la hernada en las manos para él ajá ajá sí 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 para celebrar y todo bueno dejemosle muchachos hoy sí ya es tarde con permiso hola ¿puedes empezar a grabar? ¿qué? ¿qué? ¿vamos a hacer así? ¿cómo? si si ustedes vayan buscando ya por favor ya comenzamos adiós me voy yo aquí voy ah estamos ready micrófono police muchas gracias ya le venimos a cachar al camarada gracias me lo coloco atrás grande lo mejor gracias y atiendanme la vida mira 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 un momento gracias gracias hola hola volumen hola 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 más muy cangoso hola 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 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 bueno bienvenidos sean todos vamos a pedir que todos los que andan por allá regalitos que se vengan a sentar acá al frente a todos, ¿cuá thousand ya達 crow? ¿ya lo tienes? ¿ya? ¿el que te dije yo? ¿quién te dijo? ¿quién te dio? ah vaya, ¿ahí estaba abajo? vaya 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 Ah, sí, hay que ponerlas Si allá no hay espacio Allá atrás hay que ponerlas Ajá, atrás Hombres Hay que poner sillas aquí, porfa Hombres, hombres 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 que estén disponibles Hay que llevar la silla y ponerla por allá, atrasito Para que se sienten todos Y estén sentaditos Gracias Bueno, entonces Les pedimos a todos que Para allá atrasito, por favor, llame Esas tres sillas llevan también para atrás, porfa Hay que ponerlas, aquellas que están allá desordenadas También hay que llevarlas Si me hacen el favor, aquellas que están allá regaditas Hay que ponerlas por allá también Si hay más en la grama Igual hay que llevarla para atrás Hay que colocarla por ahí Ah, Chofi, cómo ha cambiado Yo pensé que yo iba a llegar a usted Como siempre, llegando tarde Pase adelante, bienvenida, Chofi Qué chiquita la mira Ha bajado No, no se ha hecho más chiquita Poquito La verdad chiquita Quizás por el cepillín a veces Sí, ahí humildemente Ajá Bueno, entonces Adán No, mira aquí que no te tape la entrada de nada Aquí, mira decirles por dónde poner la silla, porfa Porque por aquí, espérame, espérame Es que por aquí va a ser la entrada Después de eso Después de eso lo podemos colocar ya donde quiera Pero para que hagan la entrada Hay que ver dónde ¿Estamos esto? Sí, yo creo que estamos ahí Sí, es que aquí Sería quizás por el momento Ajá, por acá Y más para acá en la línea De dos quizás sería Hasta aquí Entonces no aguanta de dos Tiene que ser de una Ah, pues de una me está diciendo por acá Porque es bastante el espacio que necesitan ellos Pero le podemos poner de una hasta llegar por allá Sí Allá también se puede Ah, pues una fila aquí de una Y una fila ya de una Sí, por eso solo va a ser un ratito Ya después se puede poner donde quieran aquelas Solo es para que Para que hagan la entrada Los chachos y las chicas y chicos Bueno Entonces Entonces Por aquí adelante Gracias 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 ¿Ustedes sienten? ¿Atragan una guita, por favor? Es un agua No hay de ninguna La dices ¿Cómo acaba la mirada, la dices? Ah, perdí bien Bueno Bueno Entonces Vamos a ver Estamos listos Sí, verdad Están todos sentaditos Y todos esperando El gran momento De Laura La dices ¿Por dónde está la mamá de Laura? ¿Era? ¿Iñanera? ¿Iñanera? ¿Aquí anda? ¿A dónde? Ah, tome asiento ¿Aquí anda? Más cerca De su hija ¿O ahí se va a quedar? ¿Con la familia? Como usted quiera Bueno Entonces Gracias Miren Miren ¿Fuera a ver? Miren ¿Fuera a ver? ¿Fuera a ver? ¿Le voy a dar cojo con las copas A la Daisy? Vale Mi chivo Se va a llevar Bueno Entonces Primero que nada Bienvenidos a todos A pesar de Las dificultades Que hemos tenido